¿Qué es lo que uno tiene que vivir? Tiene un gran dolor y lo despierta. Así que creo que ese gran dolor que tuvieron que pasar no solamente te despertó a vos, sino que quizás nos despertó a muchos de nosotros porque el partido de la costa se vistió de luto en este momento y quizás el hecho de haber cosechado este hermoso hogar de protección hoy es gracias a todo el sufrimiento que tuvimos en ese momento. Así que bueno, la casa de Mar. Lo mismo que uno puede hacer en memoria de mi hija, de una niña que sin querer o sin querer le costaron sus sueños y bueno, y lamentablemente fue una más. Y bueno, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que el trabajo de todas ustedes, el trabajo del secretario, de Malena, del director, de toda la gente que está acá, de la policía, están todos de acuerdo en que estamos trabajando para que haya ni una menos realmente. Y bueno, esa es nuestra meta hoy día. En eso estamos, trabajando día a día poniendo cada uno de sus lugares en un granito de arena. Y es más que evidente con esta gran obra que este municipio lo está logrando. Uno viajando por el interior de la provincia ve las falencias de otras locales y otros municipios y realmente estamos en un municipio que se ocupa de la gente. Que faltan cosas seguramente faltan, pero de a poco, con el trabajo que está llevando adelante el intendente Juan Pablo de Jesús, de a poquito se va logrando. Así que bueno, gracias por el apoyo que me dieron a mí y a mi familia. Gracias.